Estos videos revelan como motociclistas sufren graves accidentes por imprudencia de otros vehículos, hechos que demuestran que siguen siendo los principales actores viales involucrados en acontecimientos de este tipo. Cerca del 50% de las muertes por incidentes viales en Colombia hay un motociclista involucrado, 20% de los peatores que mueren, mueren por atropellos de moto. A veces como que nos cierran sin la necesidad, un tranco ni falta el vehículo, que se sale un poco nada más para no dar el paso. Ante eso, las autoridades de tránsito realizaron una campaña para prevenir accidentes y ser tolerantes con los motociclistas. Por eso el llamado de atención y la campaña va dirigida a todos los actores viales, para que todos nos comprometamos en respetar las normas de tránsito, en poder, digamos, ayudar a que los motociclistas no se vean involucrados en accidentes, porque un motociclista se cae, él es el bumper de su vehículo. Asimismo, promovieron la compra y uso de cascos con las características necesarias para protegerlos de cualquier golpe. Un casco importante tiene que tener en lo que es su tema de respiración, ¿cierto? Esto es para evitar el vaho y que nos opaque lo que tiene que ver con nuestro visor. Según el DANE, uno de cada siete colombianos usa una motocicleta para transportarse en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!